Si te ha gustado esta increíble pulsera Paracord y quieres saber como se hace menos de 5 minutos no te pierdes el siguiente video tutorial, comenzamos Y hola amigos del Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día de hoy aprenderemos a hacer esta increíble pulsera o brazalete de Paracord y lo haremos de una forma tan sencilla que aún no nos costará ni 5 minutos terminarla La cuerda Paracord es una cuerda de nylon que inicialmente se usaba en el cordaje de los paracaídas del ejército estadounidense La cuerda de Paracord se compone de dos partes, la camisa que es la parte externa, en este caso la parte verde y que trenza en diferentes colores y la parte interna o el alma, que está compuesta por un determinado número de hilos nylon Llamado Paracord 550 se denomina así porque es capaz de soportar una carga de 550 libras o aproximadamente unos 250 kilogramos Si quieres adquirir esta gran cuerda Paracord que nos ha enviado el equipo de Banggood a un precio muy bajo te dejo el link en la descripción para que lo veas Necesitaremos un encendedor Un broche de cierre rápido Y unas tijeras Recuerden que pueden encontrar este producto en banggood.com Te dejo el link en la descripción Y también necesitaremos 3 metros de cuerda Paracord chicos Lo primero que haremos será agarrar los dos extremos de la cuerda y comenzar a juntarlos Para que de esta manera quede del mismo tamaño Una vez que tengamos localizada la mitad de las dos cuerdas La amarraremos a nuestro broche de cierre rápido Así que lo que haremos simplemente será agarrarlo de esta manera Y lo meteremos en la parte final de nuestro broche Como se ve en el video Ahora lo que haremos será dar una vuelta Y colocarlo dentro de Ahí están las dos cuerdas chicos Ahí está Ahora lo que haremos será jalarlo Y ha quedado listo Aquí ha quedado una mitad de cuerda chicos Pero eso no se preocupen Simplemente es para la demostración Para que vean como se amarra Ahora el otro extremo Bueno los dos extremos que serán de nuestras cuerdas Lo que haremos será Colocarlos dentro del otro extremo De nuestro broche de cierre rápido De esta manera Y lo jalaremos chicos Ahí está Y ahora lo colocaremos así Ahí está Y ha quedado bien sujeto chicos Esto es lo que les decía sobre la cuerda chicos No se preocupen por eso Esto lo que tenemos que hacer es colocarlo también Dentro de la otra parte del broche Que sería el otro extremo de la cuerda Ahí está Vamos a acomodarlo bien Vamos a jalarlo Para que no haya ningún inconveniente Y quedaría de esta manera Ahora veremos de qué tamaño Haremos la pulsera Vale chicos Para esto Me ayudaré de otra pulsera De supervivencia que he hecho Si quieres saber cómo se hace Pídemelo en los comentarios Vale chicos Pues ya tenemos la medida aproximada Y ahora lo que haremos será Agarrar nuevamente Las dos partes de nuestro hilo Y lo colocaremos de esta manera Lo único que hice Fueron agarrar los extremos Que no están sujetos Y los coloqué de esta manera Ahora comenzaremos a hacer los nudos Para nuestra pulsera Este nudo es conocido como El nudo plano O el nudo cuadrado Chicos Con un extremo de la cuerda Realizaremos una especie de loop Vale chicos Ahora El otro extremo Debe de quedar por la parte de arriba Ahora le daremos vuelta Y lo pasaremos debajo Y lo pasaremos debajo De los dos extremos Para que se pueda ver perfectamente El nudo Ahí está chicos Ya ha quedado nuestro primer amarre Como se puede ver Como se puede ver Una cuerda ha quedado de arriba Encima de nuestro loop Ahora lo que haremos será Amarrar el amarre El cual es pasarlo por debajo De estas dos cuerdas Y colocarlo dentro de nuestro loop Y ahora lo que haremos será Amarrarlo Hasta que quede de esta manera Ahí está Y repetiremos este proceso ¿Vale chicos? Podemos utilizar el paracord Para atar ramas juntas Para formar refugios de emergencia O como un recurso de escalada En sus múltiples variantes Para reparar mochilas Botas Petates Cinturones Entre otros También para realizar Pequeñas trampas de supervivencia Para una estructura Para un toldo O tienda de campaña improvisada Útil para montar Una camilla de emergencia Un lazo Para todo tipo de usos Tirolinas Cualquier tipo de artilugio Para colgar mochilas Enceres Víveres Etcétera Cuerda para arco Para fabricar armas Tipo onda Tirachinas Entre otras Para torniquetes Y si vaciamos la cuerda El exterior puede usarse Para cubrir alambre O cable Cualquier otro uso De protección Y el interior Se puede usar Para preparar yesca Para encender fuego Usar como sedal Para pescar Usar como hilo De sutura de emergencia Montar una plomada O como hilo dental Recuerda que te dejaré El link de la descripción Para que adquieras Esta genial cuerda Paracord A un super precio Solo en Banggood.com Chicos Recuerda que te dejaré El link en la descripción Una vez que estamos Estamos a punto De llegar al final Recortaremos Los extremos Sobrantes Con ayuda De las tijeras Vale chicos Y posteriormente Lo que haremos Será acomodarlos Con nuestro encendedor Y nuestro brazalete O pulsera Hecha completamente De paracord Ha quedado Completamente Terminada Y lista Para usarse Chicos Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que te haya Encantado Dale like Comenta Y suscríbete A este increíble Canal Activa No a la campanita Comenta Si te gustaría Que hiciera Más cuerdas O brazaletes De supervivencia Utilizando la cuerda Paracord También te dejo El enlace Para que la adquieras A un precio Super bajo Solo en Banggood.com Te dejaré El link En la descripción Para que puedas Checarla chicos Y pues A mi me encantó Su diseño La verdad Que es muy fácil De hacer Y es muy Muy bonita chicos Así que Sin más que decir Nos vemos Hasta el próximo video Chau chau Chicos Antes de terminar Los invito A que se pasen A ver Este increíble Review Sobre estas Increíbles botas Para camping Y escalada Y turkey Estas nos las ha enviado El equipo De Banggood Chicos Y en este video Hacemos una pequeña Comparación Acerca de estas Increíbles botas La verdad No te vas a arrepentir Chicos Así que Los espero En ese video Ahora si Adiós Les dejaré El link En la descripción Chau сказать No te vas a arrepentir Su Gracias.